¡No me canso de decírtelo! Eres un artista restaurando libros. Gracias, señor. Aquí te tengo un trabajo especial. Con este libro debes tener mucho cuidado. ¡No me canso de decírtelo! ¡Papá! ¿Qué libro trajiste hoy? ¡Oh, papá! ¡Qué libro tan grandote! No, nene. Este no puedes tocarlo. Tiene más de cien años. Vamos. Te enseñaré otro con unos dibujos preciosos. Bien. Veamos este qué magia nos trae. ¿Qué es, papá? Son las estrellas. Cada una tiene un nombre. ¿Y quién se los pone? El sol, que es el papá, y la luna, que es la mamá. Y ellos las cuidan como tú de mí. Así es. Y en las estrellas hay flores y mariposas. ¿Y yo puedo ir a las estrellas? Dicen que cuando morimos nos vamos a vivir a una de ellas. Papá, ¿por qué hay tanta tristeza cuando alguien muere? Pues, ¿por qué? Cuando yo muera, no quiero ver a nadie llorar. Quiero música, porque me voy a vivir a la estrella azul. ¿Y vas a dejar a tu padre solo? No, tontito. Papá, papá está en una de esas. En la más bella de ellas. En una fugaz que pasa por tu ventana cada noche. ¿Qué libro será aquel que papá no quiso que yo tocara? Este no puedes tocarlo. Tiene más de cien años. ¿Cien años? Y no tiene barbas. Ay. Yo he visto a un viejo muy viejo y tenía una gran barba blanca. Papá dice que un libro es el mejor amigo. ¿Por qué no puedo tocarlo? ¿Cómo será por dentro un libro de cien años que no tiene barbas? El libro no tiene barbas, pero este sí las tiene largas. ¿Qué va? Desde aquí no puedo ver bien. ¡Oh! ¡Cómo pesa! ¡Qué colores más que lindos! Eso de estar sin vestir no está bien. Por eso papá no quería que lo tocase. No. Esa hoja no se ve más. ¡Oh, no! ¡Tonta que te come! ¡Corre, corre! No temas. Yo te salvaré. ¡Qué gracioso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nené! ¿No te dije que no tocaras ese libro? ¿Papá? Tú no sabes que ese libro no es mío. Este libro cuesta mucho dinero, nené. ¡Mucho! Tendré que trabajar casi un año para poder pagarlo. Papá de mi corazón. Soy una niña mala. Ya no puedo ir cuando muera la estrella azul. No. No, mi pequeña. Discúlpame, ¿sí? Mira. Tengo una idea. ¿Me ayudarás a reparar? ¿Mm? Ajá. Te quiero, papito. Mi papita bueno. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.